¿Qué es la segunda edición? Estamos contentos de poder estar otra vez encaminados en la segunda edición. Ya está todo presentado, está el protocolo hecho, estamos esperando la autorización municipal y provincial. Ya sabemos más o menos que se han habilitado algunas cosas, ya se hizo una competencia, ahora sé que se habilita también el fútbol barrial, así que esperemos que nos den el visto bueno para que se pueda hacer una carrera que es tan linda y que va a disfrutar la gente. La idea mía es volver a los barrios, levantar los barrios, por eso también tomé la decisión de cambiar el circuito y hacerlo desde acá, desde mi casa, el barrio Progreso, así que la idea es volver a movilizar los barrios de Trelew y bueno, a que salga algo muy lindo. Como bien dice el nombre de la carrera, son dos millas, son 3.200 metros, van a ser dos vueltas de 1.600, vamos a salir acá de Ramón y Cajal, casi Gales, vamos a ir hasta Avenida Rawson, de Avenida Rawson hasta la plazoleta de los Bomberos, vamos a doblar media cuadra antes de Calle Cuba, que está la calle de los Bomberos, se haría el retome ahí, volveríamos por Avenida Rawson hasta Edison y subimos mano izquierda hasta Ecuador, Ecuador de vuelta a Ramón y Cajal, cada vuelta de esas tiene 1.600 y bueno, la gente estaría dando dos vueltas al circuito. Una vez que estemos habilitados, bueno, largaremos las inscripciones como deben ser, va a estar en un valor de 400 pesos y bueno, después van a ver, como el año pasado, cuatro categorías, o sea, General Dama, General Caballeros y General Papá Noel y General Mamá Noel, se van a entregar 40 premios, al ganador de cada categoría va a ser un cordero y después son cajas navideñas del segundo al décimo, así que bueno, 40 premios para repartir, además vamos a poner una meta volante, al que pase primero en la primera vuelta, se va a llevar un dinero en efectivo.